Hola que tal amigos bienvenidos una vez mas al canal Hoy les traigo un videito sobre Recopilaciones De observaciones diarias Eso es lo que me he ido encontrando A lo largo de estos dias Que he estado arriba de la moto Y pues sin mas que agregar se los dejo No sin antes decirles que Se suscriban al canal Me dejen su sexy like Y si tienen alguna recomendacion De algun video en especial Pues dejenmela saber en los comentarios Y yo la estare realizando Para ustedes Asi que pues disfruten Estas observaciones diarias Nos vemos en el siguiente video Y buenas rutas Bye bye El cebrou ya se va a cruzar ahi el camellon Sin casco Sin proteccion Yo no osea Si esta mal pero Yo igual lo haria en alguna emergencia Si no llevas prisa Para que te arriesgas brother Pero cada quien Esos los bro ya se los andaban llevando Sin casco Creo que se los bro No hay que tener muchas precauciones Siempre usar el equipo Siempre usar el equipo Siempre usar el equipo Si dices no esta cerquita Pues vete caminando bro Si dices no esta cerquita Si dices esta cerquita No me pongo el casco Vete caminando Mejor por su seguridad Pásale amigo Dios santo Estos bro ni se ven ahi No hay luz papi No crucen asi Ya que ya tarde cuando yo regresaba de trabajar Que onda con este bro No quiero como de cierta manera ponerlo Pero miren su rueda trasera Esta chueca Seguro Ya su masa ya volo Su Algun Birlo o algo ya Se echo esa rueda Y eso es muy peligroso Tal vez por esta vez va despacio Tal vez le paso ahorita Pero que mala onda Animo bro Reparala Se Se Brother Pejeale tantito bro Ya nada mas le pitee Para que me escuchara Por cualquier cosa Pero si se me cerro mucho Ese Ciclista Tambien Ese que es hermano biker Pero venia muy abierto Hacia la izquierda Yo iba regresando Entonces cuando sales del carril No esperas verlo Y asi pasan muchos accidentes No lo estoy culpando Pero asi pasan muchos accidentes Nada mas hay que tener mas precaucion Pendejo Ese bro unidireccional y nada nada mas se avienta asi como el borras Ay dios Ay dios Y de esos te encuentras como 10 en un dia Tal vez no se ve tan impresionante No se En la camara no capta tan Tan Así que lo Lo real Pero si se me Se me cerco mucho No pone ni su direccional El perro Antes porque lo iba viendo en su espejo Si no Yo se que voy por la derecha Pero voy Voy rebasando despacio Y con precaucion Por el trafico que hay Y este bro se mete asi Pum De buenas a primeras Sin direccional siquiera Yo cuando rebaso por la derecha Me voy lo mas pegado a la A la banqueta Para evitar precisamente eso Ah este bro Y pues ese wey Da vuelta a la derecha Sin direccionales Y asi de un De un chingadaso Ay 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 Gracias muchachos Ahi esta el motivo Por el cual el tráfico Aqui en esta zona Como esta horrible A la bestia Es que estan todas Estas en el de papay Y estas Mira esta Se va a parar aqui Luego luego Mira que hubo Bueno que este bro Iba abusado Porque ese no puso su direccional Para subir a alguien Si quisiera ¿No te puso la direccional el perro, eh? No, no, no. ¿Eh? ¿Ya tienes mucho? No, tengo apenas como un año. ¿Un año y medio tú? Igual, no, 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 no. Sí, yo también empecé con una 150 igual, para ir escalando cilindrada, porque, para ir aprendiendo, como dices, porque también, más allá de que aprendas a traer el motor, estos cuates de las micros y todos los que se te cierran es un rollo. Como ahorita, por ejemplo, ese carro, se meten así sin poner direccional ni nada, y, pues, ahorita no traes equipo, ¿no? ¿Sí usas equipo? Sí, pero cómprate unos guantecillos. Yo apenas me caí aquí en el cruce de acá atrás de Tinacos, y te llevaban mis guantes y mis rodilleras y todo, se me hicieron un paro. Así, cómprate tu equipo, bro, para que andes ahí más seguro, porque el madrazo, aunque no caigas tan fuerte, pone las manos y, pa, ya te duelen a los dos, tres días. Y con el equipo, sí, nada, sí te hacen un paro. Sale, bro, cuídate. Se la quiere rebasar, pero como el rollo trae espejos, no puede, tiene que estar espejando. Y, está bien, porque está asegurando su movimiento. Una cosa importante que les decía, siempre aseguren el movimiento. Y no se ha cruzado, aunque a veces ha tenido la oportunidad, pero, pues, no lo ha hecho, porque segura su movimiento. Un canal de YouTube, donde subo ahí más o menos las, este, pues, sí, cómo nos va aquí abajo, ¿no? Ahí luego lo buscas si quieres. ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, el canal se llama Maciossare, con doble S, Maciossare. Igual ahí ves, esa, esta, el review de esta moto, para ver si te la compras. Nomás acuérdate del himno nacional, Maciossare. ¡Cámara, bro! ¿Tú, desde dónde vienes? A la vista, ¿qué opiste hacer hasta allá? Ah, qué chido. Estos, bro. Por eso nos malcatalogan a todos. Miren, este, bro. ¿Qué le pongo? Ese, bro, es un peligro. Debería de ponerle, aunque sea una franela, a esas barras que lleva ahí arriba. Carrazo. En las cumbres de un bebé de mezquita. Tristemente, ¿qué hay guiote ahí, papi? Imagínate nada más. Se te va a llevar una ruedita. Este, bro, te va a llevar una ruedita. Este, bro, te va a llevar una ruedita. No, México, señores. Ya están filtrando en sentido contrario los hermanos ciclistas. Se me sacó un solchito ahí, ¿eh? Y eso lo vi por este lado, pero lo esperaba más atrás. O por lo menos que cruzara con más precaución. Dijo, ay, el que me vio, me vio. Y ahí nos veamos. No, aquí la gente tiene que estar. Y ahí está el puente, ¿eh? Esta es la descripción gráfica de un perro caliente. Y ahí está el puente. Así es como se ve una discusión de personas sordomudas. Oye, pero sí le manotea y todo, ¿eh? O sea, aparte de los ademanes que hace, sí se ve la euforia en el ademano. ¡Ah, tú, hijo de la chilindrina! ¿Quién es esa perra? Sí, bueno. Pero viste que la quiso, la, este... La chava se quiso ir y el bro ese la agarró y como le... ¡Te esperas! No, 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 no. Oye, pero sí le manotea y como le han hecho... Gracias.